Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Global, representante, la cara! ¡Hola! ¡Hola! ¡O sea, hola! ¡Venga, ya, ya, ya está, chavales! ¡Me cae favoritos! ¡Nos vemos! Estoy sudando, chavales, estoy sudando, te lo juro. Dios lo quiere, Dios lo quiere. A ver, hay que hacerla, o sea, lo prometimos. Dijimos que si en el último ganábamos y no me subían, que llevo racha como de 15 victorias, que ya no tiene sentido, tocaba a Lake. Os pongo en situación. Hace unos días jugamos una partida con armas que, por cierto, están todavía en sorteo, que son estas 4 hiper besties. Tenéis el link en la descripción. ¿Jugamos otra partida en train? Ya me puse de rodillas, pidiéndoselo por favor a Geiber. Ganamos de paliza. Y el último vídeo, que nunca nos había pasado en 2 contra 2, vamos ganando 6-1. De paliza, sobradísimos. Se piran los dos de la partida, acabamos 9-1. ¡Y no me suben! ¡Abre una pegatina! Lo que me caiga es lo que seré hoy, Global Elite. ¿Sabéis qué es lo malo, chavales? Que elegimos el mapa de Lake porque es el mapa que peor se nos da. Es que de 10 partidas ganamos una, o sea, si encima ganamos aquí y ya no me suben es como... Hostia, cómo le queda, chaval. Continuar, aplicar pegatina. Madre mía, la bestia del Fortnite. Ah, Dios, que me maten. Necesito verla. Escúchame, Ira, que ¿cómo lo ves? Complicado, ¿no? Eh, no, no son tan buenos, en verdad, eh. Vale, hay que jugar muy rata, muy perri, tío. Venga, vámonos, eh. Venga, comenzamos. Un gula jafán. Y aquí la tengo, tío. Mira el Global. Mira qué guapa ha quedado tú. Inspeccionala. Adiós. Hostia, te ha dado mucho trabajo. Échala, échala, bro. Ay, mi madre. ¡Adiós! ¡Ay, mi madre! Llegamos muy tarde y mal, bro. Pero, ¿escúchame la mía? La, tú ya estás en la esquina. ¿Equina? Aquí, aquí. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No veo a nadie, eh, bro. ¡Arriba, arriba! Le he visto la cabecilla, eh. Hostia, púntale. ¿Y el otro? ¿Has roto tú? Eh, roto yo, pero vamos, acojonazos hoy, eh. Hombre, y yo. Es que este mapa es muy perri, tío. Ratatouche. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, le ha dado mucho. Vale, planto. Hostia, esto va a doler. ¡Ay! No. No sé desde dónde. Yo tampoco, tío. Ay, mi madre. Pues no os ha visto, eh. ¡Arriba! Hostia, qué perris, chaval. Ojo. Oye, vaya patata, ¿no? ¡Oh, tío! Pero... ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es ese, tío? Chavales, nunca jugáis este mapa si queréis subir. Os toca a cada persona. Es que eso no es ni persona, es personaje, te lo juro. Es que se ponen ahí por random, tío. Que te ha saltado encima, te ha dado la espalda. O sea, ese pavo no sabía lo que estaba haciendo, eh. Ese pavo parecía que estaba en realidad todo. ¡Madre! Ojo, ahí va. Ahí te va a una pillos, tío, eh. Vale, se ha quedado allá. Me ha visto. Bueno, yo ahí también. Escúchame, estoy a dos, eh. ¿Eres tú? ¿Qué hago, planto? Eh... Eh... No sé. Voy a cubrir un momento abajo. Espérate, te tiro humo, eh. Vale, sí, mejor. Vale, por fuera, por fuera. Vale, la planta, eh. Le he dado mucho, le he dado mucho, eh. Vale. Guarrea, bro. Guarrea a muerte. Vale, buena ira, buena, bro. Ojo, 0-2, chaval. Ojo, 0-2 en este mapa. Cuidad, eh. Uf. Es que, o sea, lo de la pipa ha sido increíble, te lo juro. Lo de la pipa ha sido increíble, tío. La primera ronda, ¿no? No, no, ¿qué coño? Lo de la pegatina, tío. Vale, vale, vale. Es que increíble. Tú sabes lo jodido que es que te desapega a ti, ¿no? Que es como que te caiga literalmente una roja en una caja, tío. Además, así lo que nos toque es lo que vamos a matar. Ya ves. Yo no quiero decir nada. Escúchame, te tiro otro humo, eh. Del tirón. Me ha pillado, me ha pillado. Le he metido 33 en tres. Bueno. La puedes pillar y plantar, ¿eh? Vamos, y va. No sé si es el sistema pasteteo terror. Hostia. Eh, abierto la puerta. Yo creo que estaba abajo, ¿eh? No, no, guarrea, muerte. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ojo, que ha tirado el otro fuego. Se ha arañado, ¿eh? ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Acojonado estaba, tío. No me lo creo que me haya tapado yo solo. Increíble, irra. O sea, acabo de flipar, tío. ¿Has visto la saltada, tú? No, no. Y lo del fuego. Eso sí que me ha molado. Eso ha sido la polla. Pídate una piña y lanzala... ¿Ves el árbol de allá del fondo? Sí. Pues para allá, ¿no? Un poquito para la izquierda. Arriba en la caja. Por ahí. ¡Uy! Ahí el bicho. Llevamos a casa ya, ¿eh? Bueno, yo mal, ¿eh? O sea, esta gente yo no sé. Vale, uno muerto. Voy a nueve de vida, bro. Te pido el humito para que te antes. Sí, dale caña. Tengo miedo. Yo me escondo, bro. Escóndete, escóndete, porque este hombre... ¡Ay! Que me he tirado abajo. Me he cagado con los muertos. Tengo fuego que lo voy a meter en la bomba por hacer tiempo. Ahí están. Vale, yo tengo otro. Lo guardo. Vale. Pues ya estaría. Vamos, tío. Ven aquí. Ya estaría. Ya no puede. Está arriba, bro. ¡Vamos! A nueve de vida, tío. Oye, pues me da a mí que no son muy buenos, ¿eh? No, no, no. Me da a mí que no son muy buenos. ¡Cero, cuatro! Oye, es que encima últimamente es que estamos intratables, tío. Estamos muy fuertes, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Lanzamos la piña y nos vamos por la derecha. Y rotamos entero, ¿vale? Venga. A la derecha, ¿no? Sí, pero la piña primero. Una, dos y tres. Bueno, yo no sé si les hará algo eso. Espero que no. Toda la vuelta. Ya están metiendo humos. No nos esperan ni de coña, bro. Ni de coña. Vamos a hacerle un hijo ahora mismo, ¿eh? Y llevo fuego, ¿eh? Llevamos, por si acaso. Momento de shiftear. ¿Estarán en el humo, tío? Yo creo que estarán metidos dentro. Y arriba también. ¿Tú llevas fuego? Arriba yo no seguro. Eh, yo llevo fuego. Parte de abajo no he visto nada, ¿eh? ¿Llevas fuego para lanzarlo arriba? Llevo fuego. En el lado de la izquierda. Allá, al fondo, fondo, fondo. Madre mía, no te muere. No te muere, no te muere. No, no, estaba abajo también. Está a 24 en 2. Allá. No me mola ese pip porque te la puede hacer con la pipa, ¿eh? Buena, buena. No, no, a mí me ha pasado, ¿eh? No le daba ni una, tú. Muy buena, cerdo. Muy buena irra. Uy. Muy buena, creo. Ok. El aquí ya, el aquí ya. El aquí ya del aumento. O sea, mírale esto, tío. Global por aquí, global por aquí. Lanza peña otra vez. ¿Qué más queréis de nosotros? No lo sé. Hostia. Hostia. ¿Desde dónde? Eh, de arriba. Bueno. Eh, lo otro ni idea. Pues nada, entramos los dos por aquí, bro. Joder, que sub. ¿Qué cojones hace? Está aquí de espaldas, tío. Metió en el humo que se le ve toda la espalda. O sea, le podrías haber humillado si querías. Sí, sí, totalmente. Pero no estamos como para dar premios, ¿sabes? No estamos ahí muy bien. 0-6, sirra. 0-6. Oye. ¿Qué he dicho si... Si ganáramos? Yo tampoco, yo tampoco. Ya me perturbo. No eres sin nada porque te acojonas. Yo ya me perturbo a muerte. Estos tíos no saben ni qué hacer. Que no saben ni por dónde meterse ya, los pobres. La planto, eh. ¿Cómo la planto? Ay. Abajo en el agua. Vale, vale, vale. Me ha metido una hostia. Vale, vale. No creo que dé tiempo. O sea, demasiado poco. Sí, sí, la defusan. Qué bien lo han hecho, ¿eh? ¿Los perrins? Sí, ha jugado bien esta ronda. Bueno, a mí me han pillado despistado, tío. Por el agua. Escúchame, va 7-1, eh. O sea... Mira, es la primera. Que estás carrileando a muerte desde... O sea, en los últimos 4-2 contra 2. Como me carrileé esa muerte y me suban... Yo ya me deprimo del todo. Es que... O sea, todo lo malo que puede pasar, yo creo que va a pasar. ¿Y si vamos los dos por el agua, qué? Por la izquierda, venga. Sí. Por la izquierda, porque por la derecha no hay agua. A ver, mucho tendrías que cruzar, la verdad. Voy para allá. Hola, amigos. ¿Dónde estáis? Vale, shiftea, shiftea. Vale, cubre la casa porque igual en el fondo hay alguien. Ni idea. No he visto a nadie. Ah, mira, ¿dónde está? El problema es que uno contra uno, ya sabes, que no se me da nada bien en este mapa, tío. Yo confío, ¿eh? ¡Mierda! Ah, lo he visto no tarde, tío. Bueno, 2-6, Gural. Gural. Eh, tenemos... Ahora podemos perrear muchísimo. ¿Pillamos dos piñas? ¿Y la lanzamos dónde? ¿A la izquierda? Sí. ¿Cómo te gusta, eh? Me encanta. ¿Y cómo te encanta a ti lo que me gusta? Escúchame, me voy a pillar un humito. Vale. ¿Para defusar, por si acaso? ¿Eso humito va a ser la claveada? La piña por la da mucho, ¿eh? Vente por aquí. Ahí. Bueno, me la he pillado ahí. Ahí, ahí, al pechito de irla. Ahí, ahí. 7 en 1. Bueno, le da mucho, ¿eh? Yo no he hecho nada. 1 en 1 a mí mismo. ¿Y cuánto me has hecho a mí? Yo te lo digo, por supuesto. 29 en 1. Te he hecho más daño a ti que a los colegas. ¿Qué hacemos, tío? Eh, pues nada, side. Side y ya compraremos. Eso sí, a la siguiente escopeta, ¿eh? Hostia. Hostia, ¿verdad? Escopeta aquí. Cojones, chaval. Me he pillado escopeta ya. Me ha pillado, tío. Me ha pillado desde lejos. Qué putada el volver para comprar escopeta y que pasa esto, tío. ¿Qué haces? ¿Perturbado de la vida? Ahora. Ay, qué mala suerte, chico. Qué mala suerte. Me va a pillar Nova, ¿eh? Me pilla Nova y a punto. Cuidado que voy negativo. Que suba a Global siendo un perturbado de la vida negativo, tío. Eh, porque Dios quiero. Quiero. Porque Dios quiero. O sea, eres Dios, ¿no? Básicamente te acabas de decir todo a ti mismo. Qué bonito, ¿eh? Hombre, ya me he dado cuenta ya. No veo nada. Me están haciendo un hijo de madera, bro. Vale, el otro abajo estaba. Uf. Abajo te subirá por ahí. Supongo. De todos modos, guarrea hasta que plante, tío. Escóndete, escóndete, irra. Lo has visto. Y él a ti no. Él a mí no, ¿no? No. ¡Ay! ¡Ay! Guarrea. Cuando eso, métete en la esquinita y guarrea, tío. Que se nos lía, irra. Que se nos lía. Que yo, mi cara ya no es tan alegre como antes y mi comentario se está haciendo aburrido. Estoy muriendo de asco. Ahora mismo lo estoy pasando muy mal. Que se puede venir, sí. Vente con piña, bro. ¿La llevas? Sí, la llevo, la llevo. Vente. Ay, la has lanzado. No, 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 no. La has lanzado ahí enfrente. Una, dos y tres. Pues no ha muerto nadie. Toma, ha muerto una aquí a la izquierda. O sea, que susto me ha dado el gilipollas. Vale. Me gusta. Eh, el otro ni idea por la espalda, tío. Vale, fuera, ¿no? Sí. Creo, no lo sé, tío. Cuidado que de... Es que no puedo picar con esto, bro. Una guarrea, tú también. Voy a guarrear lo que no está escrito. Hasta que no plante yo de aquí no me muevo. ¿Ha abierto puerta, eh? No. ¿Para que no lo escuches plantar? No sé dónde ponerme para que no me vea, tío. Está arriba, eh. Es perturba. Hostia, yo estoy. No ha plantado todavía. ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo sabe, tío? Cuidado, eh. Eh, a punto. Métete a punto y a guarrear. No, no, que nos ganan. Que se nos lía. Que se nos lía. El mapa... El mapa de infierno. Vamos a llevarlo. Es lamentable esto, tú. Es que no estoy haciendo nada. Es que no sé cómo jugarlo. El pavo ese de fuera... Hasta tira el lumito y te ha esperado, eh. Pero perfectamente. Nada, métete a punto. Arriba, tío. Venga. Joder. Madre. Qué locura. Vale. Yo estoy fuera guarreando, eh. Está dentro, tío. Me ha matado. Me ha visto, tío. ¿Dentro dónde? En el punto me ha matado a mí. Oye, de verdad, chico. Pero que no... A ver, ¿no pueden ser tan malos y de repente que vaya aquí en C7 este pavo? Sí, sí va volando el Ferlin, este de mierda. Ya no sé qué hacer. Vete a punto tú. Voy a ir yo por la izquierda, ¿vale? Venga. A ver si mato al de la OVP. Tío, cómo nos la están haciendo, chaval. Que la estampamos, eh. Adiós, global. Está alejando un poquito, tío. Estoy buscando... Vale, veo uno, veo uno. El otro, el de la OVP, está por aquí, bro. Yo estoy arriba, estoy ya. Reventado. Irra, 90 en 6. 90 en 6. Y el otro 71 en 6. Voy a guarrear. Bueno, como de todo, tíralo aquí, eh. Mete el fuego, bro. Mete el fuego de rebote. Ay, mi madre. Derecha. Vale, bueno. El otro reventado, irra. Fake defuse. ¡Eh, ahí! No jodas, tío. Está tocado. ¡Vamos! Vamos, irra. ¡Bien! ¡Bien, joder, bien! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pechada, eh! Escúchame, qué mal lo estoy pasando, eh. ¿La pillo? Sí. Sí, sí, píllala, que voy a intentar pillarle el respawn este. ¿Te puedes comprar? Puedo, puedo, puedo. Venga, voy a intentar pillar el respawn a ver si me vuelo uno que suba. Eh, uf. Espero que no me va a atender el tiro, ni irra. Nada, ten cuidado, si no, pues... Guarrea. Con un empate no vale, lo sabes, ¿no? Lo sé, lo sé. Y tanto que lo sé. No ha subido nadie, de momento. Eh, abajo derecha, tío. Ahí abajo, así. Ahí abajo. ¡Ay, siete de vida! ¡Madre mía! El otro estará por fuera. No lo he visto subir, eh. ¡Hostia, depende de ti 100%, tío! ¡Hostia, qué mal voy! ¡6-12! ¿Dónde estará el puto perri, tú? ¡Uf! ¡Eh, allí! ¿Hola? Vale, él no te ha visto todavía. Me quedo aquí, eh. Sí, 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 sí. Que tengo diez balas, pero... Nota la planta. ¡Hostia! ¡Ay, mi madre! ¡Hola! Mira, a ver... No, mira, no llegas. Oye, Roa, que la podemos ganar, por favor. ¡Ay, mi madre, tío! ¿Cuánto te tengo de pagar luego? Dame algo, porfa. Eh, te tiro al like si quieres. Eh, no, 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 no. Ni de coña, o sea, cómprame lo que puedas. ¿Emp9? Mismo, mismo. O sea, viendo cómo estás tú y cómo estoy yo. ¡Ah, chanta! Mierda de fuego que he tirado. Abajo derecha uno, eh. Está tocado. Vale. Eh, escúchame. A nueve de vida. ¿Dónde está abajo derecha? Ahí, justo subí a la escalera. Vale, queda el malo, ¿no? Sí. El malo, sí. Ay. Dios. La planta. ¡Vamooos! ¡Joder! ¡No me arrodillo! ¡Estoy hasta la polla! ¡Súbeme ya, cerdo! O sea, como no te suban, se lo juro que parto el monitor. Por favor, por favor, Gaben, tío. Hostia. 8-12, es que encima no me la merezco, tío. Es que encima no me la merezco. Es que encima no me la merezco. Esta partida, vamos, solo. Tierra, que no me han subido. 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 O sea, un plata uno. ¡Un plata uno! ¡Un plata uno! ¿Cómo quieren que me suban? Chavales, o sea, vale, hasta aquí la broma de venga el Globality, jaja, cuánto le está costando. Vamos a ponernos serios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna vez está en mi situación? Hace que no pierdo una partida. Es que ni me acuerdo. Es que hasta con un suscriptor plata uno dije, venga, me la juego y ganamos la partida. ¿Cuánto llevo sin perder? Si llevaré rachas de 10 sin exagerar. Chavales. Además quedamos primero, eh. Me cortó el cuello ya. Es que paso. Esto no vale para nada. El rezarle no vale para nada. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? Chavales, like favorito, recordad, tenéis todo en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por haber estado y hasta la próxima. ¡Irra! ¡Qué trictillo estoy, hijo! ¡Qué trictillo, de verdad!